Hay algunos productos con una tendencia a la baja y es el caso de los aceites, las grasas comestibles, los aceites, hemos visto una reducción entre un 10 y un 12%, lo que lleva un poco de tranquilidad a las amas de casa ya que era uno de esos productos que de manera permanente estaban subiendo y ahora después de estar estable por unos meses hemos visto que ya está cediendo y vemos que ese comportamiento es interesante porque se trata precisamente que además de las grasas, otro producto como las galletas, los enlatados, también han ido descendiendo paulatinamente debido, entre otros casos, a la disminución del costo de los fletes. Algo que ha sido importante porque fletes que antes costaban entre 13 y 18 mil dólares desde China, por ejemplo, hoy se están cotizando entre 5 y 6 mil dólares. Gracias. 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 Gracias.